Ahora nos acompaña aquí en los estudios de Azteca Tucson y mi querido amigo que, bueno, ya lo tenemos aquí en Tucson, Arizona, mi Juanes. Juanes, ¿cómo te extrañamos? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues bien, bien, muy contento de estar nuevamente aquí con todos ustedes y bueno, pues con la grata satisfacción de tener a una modelo tan bella, tan guapa como lo es Marilyn Montenegro, aparte de que su cantada y todo lo que nos complace, pues también venimos a exponer ahora el día de hoy esta forma de cómo la arreglamos a ella. Sí, vamos a saber un poquito de este maravilloso peinado que le hiciste, porque me estabas platicando fuera de cámara que lo pueden utilizar, lo podemos utilizar de día y de noche ya muy casi, ¿no? Sí, son trucos que hay que aprender a hacer ahí en casita, ahí en casa los pueden hacer. Usar una melena completamente natural, ligeramente ondulada. En este caso lo que hicimos es hacer lacio de la parte de arriba para que nada más fuera ondulado de las puntas, porque ahorita les vamos a dar un ligero cambio de peinado en unos instantes, así en un minutito se lo hacemos y ahorita se los vamos a hacer. Mientras que tengo algunas preguntitas para ti, mi Marilyn Montenegro. Claro. ¿Cómo lo es? Bueno, pues ¿cuántos años tienen conociendo? ¿Conoces a Juanes? Sí, pues a Juanes lo conozco hace cuatro años y aparte que es mi estilista, también es un gran amigo mío, ¿verdad? Uy, gracias. Yo complacido. Entonces, así es que tenemos una amistad muy bonita y por lógica tenemos cuatro años que nos conocemos, entonces él pues ya conoce mis gustos que incluso pues ya no le digo cómo me peine porque él ya sabe qué es lo que... Y tu maquillaje es hermoso. Y tu maquillaje todo porque él ya sabe qué es lo que debe. Lo que te gusta. Lo que me gusta. Lo que te gusta y lo que te queda bonito. Y lo que me queda bonito, así. Bueno, mi Marilyn, también ahora regresando a tu carrera artística como cantante, pues iniciaste tu carrera gracias a Juanes, a Angie Vela que me presentaron contigo aquel día en el Salón de Belleza. Así es. Y de ahí dijimos ya aquí descubrimos a una Marilyn Montenegro. ¿Cómo ha sido tu vida como cantante? Como cantante, pues tengo una satisfacción muy grande de estar realizando mi sueño, Leti. Gracias a ti que nos das esa oportunidad a todos los que tenemos estos sueños, ¿verdad? Y que pues Juanes que nos presentó, ¿verdad? Cuando yo le comenté. Y pues que a mí me gustaría incursionar en el mundo de la música, aunque yo siempre he cantado, pero ya profesionalmente pues ya voy a tener tres años en noviembre. En noviembre. Con ustedes. Felicidades, felicidades. Y ahora vienen más proyectos, más sueños, porque nunca se deja de soñar, porque ahí llegamos a ese sueño, lo logramos y eso es lo bello de ti, que eres una mujer guerrera, una mujer que siempre se propone y sueña y ahí llegas a lograr todos tus sueños. Ah, como actriz, como actriz también ya viene un nuevo sueño. Es otro de mis sueños y espero llegar a ser una actriz, la cual protagonice alguna película. Es mi sueño y pues yo soy una persona que todos soñamos dormidos, ¿verdad? Pero yo soy una persona que tengo mis sueños despierta, entonces los tengo muy claro lo que quiero y gracias a todas las personas como tú, Leti, y a todo el público que nos apoya, ¿verdad? Les doy gracias y espero pronto darles más sorpresas. Más sorpresas. Gratas sorpresas. Bueno, pero... Con mucho amor. Estamos ya terminando aquí porque se nos está terminando el tiempo. Mira nomás qué belleza, qué belleza. Miren, miren lo bello que le quedó. Yo lo podemos usar así con unos pasadorcitos, unos bodypings, los cambiamos y mira queda un peinado como para ponerse ya un vestido largo como Marilín Montenegro que siempre está, se cambia y cambia de vestidos. A ella le he cambiado hasta 10 peinados en una sesión de fotografía. Así es. Bueno, continuamos, continuamos con más. Que Dios nos los bendiga, ¿verdad? Con qué sacrificios que los adoro. Pero no es un sacrificio cantarles a todo nuestro querido público. Los amo. No, 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 no.